Elegir un servicio de VPN hoy en día no es fácil. Sin embargo, algunas VPN ofrecen pruebas gratuitas para que puedas probar sus servicios antes de pagar. Pero, ¿qué servicios merece la pena probar con una prueba gratuita? Con todos los servicios de VPN que hay por ahí diciendo que son las mejores, puede ser difícil elegir uno realmente bueno. ¿No sería estupendo que pudieras probar sus afirmaciones por ti mismo antes de comprometerte a una suscripción? Afortunadamente, puedes hacerlo. En este video te daré mis 5 mejores selecciones para la mejor VPN de prueba gratuita. También explicaré la diferencia entre una prueba gratuita y una garantía de devolución del dinero. Antes de empezar, no te olvides de consultar la descripción que aparece a continuación para ver los descuentos que pueden ayudarte a ahorrar dinero en una suscripción a la VPN una vez que expire tu prueba gratuita. Ahora bien, si has investigado sobre las VPN, probablemente habrás notado que muchos servicios ofrecen una garantía de devolución del dinero o una prueba gratuita. ¿En qué consisten exactamente estas ofertas y cuál es la diferencia entre ellas? Pues bien, una oferta de prueba gratuita de una VPN le permite probar un servicio sin tener que pagar primero. Aunque algunos servicios de VPN solicitan tus datos de pago para iniciar el periodo de prueba. Solo se te cobrará una vez finalizada la prueba. Las pruebas gratuitas suelen durar entre 1 y 7 días y dan acceso a todas las funciones de la VPN. La garantía de devolución del dinero, por el contrario, te permite probar un plan de pago durante un periodo más largo, normalmente del menos 30 días. A diferencia de la prueba gratuita, tendrás que pagar por adelantado el servicio, pero podrás cancelarlo dentro del periodo especificado sin ningún tipo de compromiso. Las pruebas gratuitas pueden ser una buena manera de probar un servicio VPN de forma gratuita. Sin embargo, no todos los servicios tienen una prueba gratuita y es probable que no merezca la pena probar algunos servicios incluso de forma gratuita. Así que si estás buscando una buena VPN con prueba gratuita, aquí tienes 5 excelentes servicios a tener en cuenta. NordVPN es un magnífico servicio de VPN que puedes probar gratis con su prueba gratuita. de 7 días. Aunque la prueba gratuita funciona en todos los dispositivos, primero tendrás que registrarte para probarlo en un dispositivo Android. Puedes empezar descargando NordVPN desde la tienda de Google Play. Una vez que hayas instalado la aplicación, tendrás que registrarte e introducir tus datos de pago para comenzar la prueba gratuita de NordVPN. NordVPN también ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días si quieres probar el servicio durante más tiempo. Sin embargo, lo más probable es que quiera mantener su suscripción a NordVPN, ya que viene con excelentes características que le ayudarán a mantenerse seguro en línea. Por ejemplo, NordVPN ofrece una seguridad sólida con encriptación de grado militar, velocidades rápidas, soporte para torrents y soporte para Netflix y otros servicios de streaming. También tiene su sede en Panamá, que es uno de los lugares más respetuosos con la privacidad para una VPN. Además, NordVPN es muy asequible para un servicio VPN de primer nivel y puedes conseguir una gran oferta ahora mismo con los descuentos que aparecen en la descripción. Surfshark es otro servicio VPN de primera línea que ofrece una prueba gratuita de 7 días. Puedes empezar la prueba gratuita de Surfshark VPN registrándote en las versiones para Android, iOS o macOS de la aplicación de Surfshark. Al igual que NordVPN, tendrás que proporcionar tu información de pago para desbloquear el servicio. Una vez que hayas creado una cuenta, podrás instalar Surfshark en otras plataformas y dispositivos. Surfshark también ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días en todos los planes. En lo que respecta a las funciones de seguridad y privacidad, Surfshark cumple prácticamente todos los requisitos que cabría esperar. Ofrece cifrado de grado militar, un conmutador de seguridad, protección contra fugas de IP y DNS y tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde se respeta la privacidad. Surfshark también funciona muy bien para hacer torrents y streaming y te permite usar una cuenta en tantos dispositivos como quieras simultáneamente. Pero la razón más convincente para adquirir una suscripción a Surfshark es la increíble relación calidad-precio que ofrece. El plan de dos años de Surfshark es una gran opción a tener en cuenta si buscas ahorrar costes en una suscripción a una VPN Premium. PrivateVPN también ofrece una prueba gratuita de 7 días en su servicio de VPN. Puedes empezar simplemente creando una cuenta en cualquier dispositivo, lo que la convierte en una buena VPN de prueba gratuita para los usuarios de iPhone. También hay una garantía de devolución del dinero de 30 días en todos los planes de pago de PrivateVPN. PrivateVPN ofrece velocidades siempre decentes, por lo que es ideal para actividades como el streaming de Netflix y los juegos. En cuanto a la seguridad, PrivateVPN ofrece encriptación de grado militar, múltiples protocolos de túnel, un interruptor de apagado y no hay fugas de identidad. Aunque tiene su sede en la no tan respetuosa con la privacidad suecia. PrivateVPN tiene una estricta política de no registro. El servicio admite el uso de torrents y el intercambio de archivos P2P. También ofrece la función StealthVPN, que puede permitirte utilizar el servicio en países como China. Cuando la prueba gratuita de 7 días de PrivateVPN llega a su fin, puedes seguir utilizando el servicio con cualquiera de los planes premium asequibles que ofrece. A continuación tenemos PureVPN, otro servicio decente que te permite probarlo con un plan de prueba de 7 días. Puedes obtener acceso completo al servicio PureVPN en cualquier dispositivo durante 7 días por solo 99 céntimos. Después de la prueba, se le inscribirá automáticamente en los planes de PureVPN de 1 o 2 años con buenos descuentos si no los cancela. Si te olvidas de cancelar, PureVPN también ofrece una garantía de devolución del dinero de 31 días. PureVPN ofrece velocidades rápidas y conexiones fiables con su flota de servidores de más de 6,500 servidores repartidos en más de 140 países. Obtendrá cifrado de grado militar, protocolos de túnel seguros y un interruptor de corte y protección contra fugas de IP y DNS. PureVPN tiene su sede en Hong Kong, que es bastante respetuosa con la privacidad y también tiene una política de no logs auditada de forma independiente. PureVPN también es ideal para transmitir Netflix y otras plataformas de streaming. También admite el uso de torrents y el intercambio de archivos P2P en los países donde es legal. Los planes de PureVPN son muy asequibles. Tienes hasta 10 conexiones simultáneas y la posibilidad de regalar 12 cuentas mensuales. CyberGhost es un servicio VPN líder en el mercado que puedes probar gratuitamente en diferentes plataformas. Aunque el periodo de prueba gratuito de CyberGhost VPN es de sólo 24 horas, CyberGhost ofrece una generosa garantía de devolución del dinero de 45 días para los planes de más de un mes y una garantía de 14 días para las suscripciones mensuales. Uno de los puntos de venta de CyberGhost es su enorme flota de servidores, que consta de más de 7,000 servidores en más de 90 países. También es muy seguro, con encriptación de grado militar, el moderno protocolo WireGuard y un robusto interruptor de apagado. También cuenta con otras funciones como el túnel dividido, Tor sobre VPN y un Proxy Sock 5 gratuito. CyberGhost tiene aplicaciones para una amplia gama de dispositivos y plataformas. Funciona muy bien para el torrent y el streaming e incluso funciona en China. En cuanto a los precios, CyberGhost ofrece muy buenas ofertas si se opta por una suscripción a largo plazo. Así que ahí lo tienes, mis 5 mejores recomendaciones si buscas una VPN con ofertas de prueba gratuita y garantía de devolución del dinero. Si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete al canal para obtener más contenido de calidad sobre VPN. ¡Gracias!